A lo mejor en la mañana puede ser Despertarás en mi cama, qué placer Hoy es solo lunes, no tengas miedo Quédate hasta el fin de semana, mi bebé Mucho gusto, es un placer Yo quisiera ser tu hombre Y tú mi mujer Por favor, baby, responde A mí me gustas tú Y no lo puedo evitar Tu boca yo quiero besar Ven, yo te quiero conocer Vamos a hablar Porque me gustas tú Acércate un poquito más Tranquila, mano, pásala Solamente que me gustas tú Y nadie más me gustas tú Me gustas tú con tus defectos, tus virtudes Con cada una de tus inquietudes Te quiero aquí, cerca de mí Mi corazón es para ti, no lo dudes En realidad, quiero tenerte En un beso tuyo, quisiera perderme Nadie lo sabe, déjalo en tu mente Aunque yo sé que eres una nena rebelde A mí me gustas tú Y no lo puedo evitar Tu boca yo quiero besar Ven, yo te quiero conocer Vamos a hablar Porque me gustas tú Acércate un poquito más Tranquila, mano, pásala Solamente que me gustas tú Y nadie más me gustas tú A mí me gustan todos tus comportamientos Me gusta cuando siento el calor de tu cuerpo Me gustas tú Sabes que no miento Eres la dueña de todos mis sentimientos Hoy nos emborracharemos de amor No quisiera más nunca perderte Tranquila, mami, somos solos tú y yo Daría cualquier cosa por siempre tenerte A mí me gustas tú Y no lo puedo evitar Tu boca yo quiero besar Ven, yo te quiero conocer Vamos a hablar Porque me gustas tú Acércate un poquito más Tranquila, mano, pásala Solamente que me gustas tú Y nadie más me gustas tú Solamente que me gustas tú Solamente que me gustas tú Solamente que me gustas tú No, 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 no